Música Bienvenidos a este programa especial de Multiverso UAS Este mes de octubre de 2021 ha sido testigo de dos eventos de gran importancia para la Universidad Autónoma de Zacatecas Los invitamos a ver un resumen de las intervenciones hechas durante la ceremonia de la propuesta de la ruta crítica del proceso de reforma universitaria Acompáñenos Escuchamos ahora el mensaje de bienvenida que tiene para nosotros el señor rector Dr. Rubén de Jesús Ibarra Reyes Este día toda la comunidad de la Universidad Autónoma de Zacatecas se reúne por un noble y loable motivo Para dar inicio a una ruta de trabajo en torno a una propuesta de autotransformación integral Cuyo alcance pretende tener ramificaciones trascendentales e históricas en cuanto al papel que debe jugar la educación superior En el proceso de desarrollo de América Latina La Universidad Pública se ha mantenido de pie en la lucha para muestra La institución más noble de los zacatecanos, la UAS No ha cesado de dar cobijo y movilidad social a más de 42 mil 114 estudiantes La UAS cumple con su misión formativa y social Manteniendo los costos más bajos de la educación universitaria en México Somos conscientes de que en una entidad donde el ingreso familiar oscila en menos de dos salarios mínimos El subir las cuotas sería excluir en automático a miles de jóvenes Sin dejar de lado que ello conllevaría a exponerlo a las filas del crimen organizado y la violencia La propuesta que se perfila y que este día con Beneplácito presentamos Fomenta la sinergia y la colaboración de todos los sectores de la UAS Con la participación de la sociedad civil y el gobierno federal, estatal y local A fin de avanzar en un proceso que reivindique la inter y la transdisciplina El pensamiento crítico, la flexibilidad curricular, la movilidad intra e interinstitucional La internacionalización solidaria, la articulación de las actividades sustantivas de la universidad Como la investigación científica de vanguardia De cara a los retos que plantea el desarrollo estatal, regional, nacional e internacional Y la inclusión intercultural de la juventud Es una propuesta total y absolutamente incluyente Pues su objetivo esencial es mejorar las condiciones académicas de nuestra universidad Y contribuir al desarrollo de nuestro estado Bajo ninguna circunstancia se pretende vulnerar algún derecho humano Ni afrentar las garantías laborales ni estudiantiles logradas No puede dejar de reconocerse que Zacatecas figura Como una de las entidades históricamente marginadas, precarizadas, desiguales Que cuenta con una larga tradición migratoria Con un mercado laboral estrecho y poco diversificado Al tiempo que ha sido y continúa siendo Un territorio de explotación de recursos naturales Principalmente de oro y plata A lo que en décadas recientes Se suman otros problemas De otro orden como la inseguridad Un eje estratégico que La apuesta o la propuesta de reforma contempla es Precisamente la necesidad de impulsar una articulación virtuosa De la UAS con su realidad social Y responder al llamado histórico que estos tiempos difíciles consignan Por tanto, nos proponemos incidir proactivamente Y trascender las estructuras académicas Y administrativas tradicionalistas y burocráticas Para convertir a la Universidad Pública Latinoamericana En el enlace de la generación del conocimiento Formación de científicos humanistas Y tecnólogos con un firme compromiso social, ambiental Y de inclusión intercultural Hoy más que nunca Estamos convencidos de continuar con la ruta de transformación De la Universidad Pública Que representa la UAS Desde y para Zacatecas México y América Latina Para entender un poco más el motivo de encontrarnos el día de hoy aquí reunidos Escuchemos la exposición de motivos por parte del doctor Raúl Delgado Weiss Coordinador de la Comisión de Reforma Universitaria Bueno, lo primero que yo quisiera destacar Es que el objetivo es posicionar a la Universidad Autónoma de Zacatecas A la vanguardia del proceso de transformación de la Universidad Pública del país El proceso de reforma aspira a revertir los estragos ocasionados por las políticas neoliberales La reforma aspira a impulsar un proceso de transformación institucional radical Entonces, bueno, aquí simplemente lo que trato es de presentar esta visión Teniendo como eje la universidad como agente de desarrollo y transformación social Esto va a implicar que trascendamos, como lo acabo de mencionar Las funciones tradicionales de la universidad Y avanzar hacia un nuevo modelo educativo que esté fincado en el pensamiento crítico La inter y la transdisciplinariedad El compromiso social y ambiental Y todo esto nos va a llevar paulatinamente hacia una nueva arquitectura institucional Y a la redificación de planes y programas de estudio Se trata de que sea un proceso de aprendizaje colectivo Donde la universidad al tiempo que contribuye a la transformación de su entorno Se transforma a sí misma en ir y venir permanente Algunos antecedentes de la reforma Desde que fue investida la universidad en 1968 como universidad autónoma Aunque su fundación data de 1832 El próximo año vamos a celebrar 190 años de la universidad Se han realizado ya tres foros de reforma en la UAS El antecedente más inmediato de este proceso de reforma Es la aprobación por unanimidad en febrero de 2018 Del décado de principios de la reforma universitaria Los menciono muy rápidamente Autonomía responsable, plural y crítica Universidad como agente estratégico, desarrollo y transformación social Pensamiento crítico, creativo y propositivo Pedagogía crítica, universidad pública como espacio común y libertario Debate académico y político sobre los grandes problemas nacionales y regionales Y sus alternativas Gratuidad, inclusión y acceso universal Administración eficiente y transparente de los recursos universitarios Gobierno universitario democrático participativo e incluyente E internacionalización solidaria Tenemos dos pilares que se están planteando de la estrategia Entonces el primer pilar de la estrategia Es la articulación proactiva con el entorno a través de un programa colectivo Interdisciplinario de investigación e incidencia Que está orientado al desarrollo y a la transformación social de Zacatecas El segundo pilar que es un poco lo que ya se presentó Tiene que ver con el fortalecimiento y expansión de iniciativas que emergen Desde el seno mismo de la universidad Y que apuntan en la dirección del proceso de autotransformación institucional Que preveemos Entonces la unidad académica piloto no es una nueva instancia burocrático-administrativa Sino que realmente es una pieza fundamental del nuevo engranaje institucional que estamos impulsando Bueno, la ruta crítica de la reforma La reforma es concebida como un proceso tendiente a prosiciar una transición gradual De una universidad en la que prevalecen estructuras disciplinares rígidas y anquilosadas De corte napoleónica a otra pincada en estructuras flexibles, horizontales Y plenamente democráticas que promuevan el trabajo colectivo e interdisciplinario Con miras a incidir proactivamente en el proceso de desarrollo y transformación social de Zacatecas Aquí empezamos, nombramiento Ya la ruta empezó con el nombramiento del coordinador y los integrantes de la Comisión de Reforma Provisional de Reforma, porque esto se va a ir ampliando de manera progresiva De noviembre, diciembre de 2022 Está previsto el foro resolutivo Y finalmente la fase de consolidación 2023 en adelante Que implica la fase ejecutiva operativa y de seguimiento y evaluación permanente Realización de cambios en la legislación universitaria que haya lugar Y en la estructura académico-administrativa de la institución Bueno, pues eso es todo, muchas gracias A continuación solicitamos la intervención de la maestra María José Rizausi Garavito Directora Adjunta de Desarrollo Científico del CONACYT Para que nos comparta unas palabras Bueno, pues desde CONACYT hemos emprendido acciones y esfuerzos en todos nuestros programas Con el objetivo de apuntalar una reflexión nacional en torno al papel de las universidades públicas Las vemos, por supuesto, en el centro del proceso de transformación de nuestro país Y las vemos también como el ámbito idóneo para forjar los lazos de colaboración necesarios y urgentes Entre la academia y la comunidad Es decir, crear juntos una plataforma de incidencia directa Y con esto nos da muchísimo gusto coincidir con el programa fundamental de esta reforma que hoy nos reúne Con el fin de procurar un mayor bienestar social, económico Por supuesto, siempre en cuidado y respeto del ambiente Y guiado por principios éticos y renunciables Todos estos elementos fundamentales, con mucho énfasis en la inclusión y en la interculturalidad Que también hemos promovido desde los programas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Guían, como les decía, el nuevo CONACYT Comprometido con el desarrollo de la ciencia y tecnología Que repercuta en un mejoramiento de las condiciones de la vida académica Y de su vínculo directo con la sociedad Vamos a tratar de concentrar lazos en lo que el doctor Raúl Delgado Baiz Ha llamado en sus estudios la diáspora mexicana Convocada ahora a contribuir con su conocimiento Y con la construcción de redes académicas Que han hecho ya a lo largo de su trayectoria profesional Para la reformulación de los fundamentos de esta universidad Teniendo como guía y principio Repensar justamente críticamente su rol E insertarse de forma más directa Con la atención a los problemas prioritarios Que como país nos aquejan Y con el entusiasmo que conlleva siempre El trabajar para los y las estudiantes Desde sus necesidades Y hacia la construcción de su futuro Que debe ser luminoso Cedemos la palabra a la doctora Carmen Rodríguez Armenta Directora General de Educación Superior de la SED Es muy importante reconocer que esta reforma universitaria No solamente plantea que nuestros jóvenes Tengan las herramientas profesionales para enfrentar el mundo Sino también la importancia de ser Grandes y ciudadanos y buenas personas Saludo el impulsar un cambio de conciencia crítica Y hacer valer su autonomía Recordemos que es la universidad el lugar En el que aprendemos a construirnos unos a otros A construir un nosotros desde las diferencias Y es que para muchas y para muchos La universidad pública representa La única oportunidad de tener un futuro De aprender nuevos conocimientos De relacionarse con otras personas La universidad pública representa Esta posibilidad concreta de aprender a vivir en comunidad Esta reforma universitaria es una oportunidad para transformar Para replantear objetivos y lograr nuevas metas Para que la Universidad Autónoma de Zacatecas Siga siendo ese agente estratégico de desarrollo Y de transformación social Escuchemos con atención el mensaje del doctor Luciano Conchero Borges Subsecretario de Educación Superior Desde este lugar que tiene tanta historia Desde este auditorio maravilloso Desde esta sala donde me tocó en los años 70 Asistir con toda esa furia constructiva Que tenían los estudiantes Que tienen los estudiantes de esta universidad Que estamos haciendo historia Pero estamos haciendo esa historia Con un compromiso fundamental Por la transformación Porque representa una ruptura radical Con un modelo de universidad Que se había instalado entre nosotros Que lleva siglos Que nos arrastra hacia el positivismo Y el neopositivismo cuando bien nos va Una universidad napoleónica Pero que recubierta del neoliberalismo Realmente representó Y perdón por utilizar ese término El horror en cuanto al papel De nuestras instituciones Estábamos generando Sin querer queriendo Mercancías Estábamos cosificando A nuestras y nuestros estudiantes En este auditorio Insisto en ello Con profundos sentidos de cambio Donde se están construyendo Los cimientos de una nueva universidad Y así está planteada Una nueva universidad A partir del consenso De prácticas democráticas Pero del hacer Y ese es uno de los elementos De distinción de este proceso O sea, no ideamos un deber ser Tenemos un modelo El cual perseguir Si no nos atrevemos A llevar a la práctica Las ideas transformadoras Nos preocupamos Por los problemas reales De la universidad Por ello Creo que estamos hablando De un cambio epocal No es fortuito Que el gran cambio Que hoy propone la UAS Se realice en medio De un poderoso proceso De transformación De la vida pública De la vida pública Del país Y entonces adquiere Otras dimensiones también Pero también Y hay que decirlo La crisis sanitaria De dimensiones planetarias Le da a este carácter A este cambio central Que se está buscando aquí Le da un carácter De acontecimiento Y este sentido De acontecimiento Es la suspensión En el tiempo De todos los procesos Acumulativos De transformación Y la exigencia Entonces de estar A la altura De esa suspensión Del tiempo Quiero decir con ello Que el carácter Que hoy vivimos Es de orden Civilizatorio Lo que nos puso En cuestión La pandemia Es la civilización Dominante occidental La civilización Del despilfarro La civilización De la destrucción De la naturaleza Todas esas características Son las que hoy Nos enfrentan A una condición De cambio Que tiene la relevancia De esos acontecimientos De esa síntesis De grandes cambios No solamente históricos Sino de carácter Epocal De carácter Civilizatorio Ante estas circunstancias Resulta evidente Que la adaptación Pasiva De la universidad A su entorno No es una opción Viable Para la reforma En este sentido Estas funciones Adquieren Su connotación Más amplia Y profunda Al asignar A la universidad Un nuevo Y trascendente papel El de fungir Como agente Autónomo De desarrollo Y transformación Social Y yo me atrevo A decir Aquí frente Al gobernador Y de transformación Del propio Estado Creo que esto Es central La universidad Es sociedad Y es Estado A la vez La universidad Tiene funciones Sociales Y ahí está Su gran fuerza Pero la universidad Tiene un compromiso A nivel de Estado Ojo No de gobierno De Estado Y en esa visión Creo que hoy Estamos recuperando Una síntesis De una lectura Básica De un Estado Ampliado De un Estado Que permite Que la sociedad Se haga cargo Cada vez más De las funciones Que le confiere Al Estado Toda la dinámica Y entonces La sociedad Se transforma Si Autotransformándose Como se ha planteado Aquí Un aspecto Que me parece Relevante Es que no Olvida Que es la comunidad Universitaria El sujeto Transformador La comunidad Universitaria Toda Entonces Entender Que es este Sujeto General El de La comunidad Universitaria Ligada Y en relación A las comunidades Locales Regionales Estatales Nacional E internacional Y ya No solamente Pensando En aquellas Egresadas Y egresados Aislados Desvinculados De la realidad Y de su entorno Esto cambia Radicalmente Esa llamada Retórica Y por Construcción De relatos Como dirían Los postmodernos Que Nos hemos Acostumbrado Y que reducen La universidad A una fábrica Que forma Capital humano Que refiere A los talentos Cuyas competencias Supuestamente Nos Digamos Plantean Nos habilitan Para ser Agentes De ciertos Cambios Sociales Pero Desde una Perspectiva Individualista Hoy Sí Y marcada Por el mercado Hoy Básicamente Estamos Reivindicando Nuestro sentido De comunidad Estamos Comprometidos En apoyar Dar seguimiento Pero sobre todo En aprender De ustedes Para poder Plantear A nivel Nacional Un gran Cambio Ustedes Hoy Representan En el mejor De los sentidos Nuestra vanguardia Muchas gracias Con todo respeto Solicito Al señor Gobernador Del estado De Zacatecas Licenciado David Monreal Ávila Nos dirija Un mensaje Yo soy un convencido De que la educación Sigue siendo El único Ente De transformación De los pueblos Y soy un convencido También Del gran daño Que le hizo El modelo Neoliberal A nuestro país Y a nuestras Universidades Públicas Acompañé A nuestro Presidente En una lucha De transformación En el anhelo De un cambio De régimen En la búsqueda De reivindicación De derechos Sociales Por supuesto Que no voy A desaprovechar Para pedirle A nuestras Autoridades En materia Educativa Del país A Concheiro También Aceptemos El reto Y del desafío De acompañar A la universidad En este anhelo De transformación El modelo Educativo Debe estar Acompañado Ahora De estas Bondades Que se han Identificado El campo La industria La minería Los servicios La educación Cuando hablo De todos Estos Jóvenes Debiera Ser Una premisa La educación Debiera Ser Una De las Estrategias Para Recuperar A nuestra Juventud Que La hemos Ido Perdiendo Se Los digo Con conocimiento De causa Cuando Ustedes Aprecian Todos Los que Participan Son jóvenes Mujeres Y hombres Y cada vez Incursionan Más jóvenes Es más Hay jóvenes Que dejan La escuela Para ir A formar Parte Por eso Es más Importante De lo que Se cree Esto que Hoy Se está Dando A conocer Y que No se Eluda El debate Cómo Vamos A retener En la Institución Cómo Vamos A retener En la Universidad Cómo Vamos A ser Atractiva La Estancia Del joven En todos Los sentidos Lo único Que contábamos En Zacatecas Y hemos Contado Quienes Careces De Recurso Fue Siempre La Universidad Autónoma De Zacatecas Que sigue Conservando La Gratuitidad Ahí Pudimos Estudiar Muchos Hijos De Campesinos Hijos De Obreros Hijos De Maestros Huérfanos Ahí Pudimos Estudiar Muchos Que si no Existiera La Universidad No hubieras Tenido Ninguna Oportunidad De Formación Educativa Por eso No Renunciemos Y por el Contrario Luchemos Para ir a esta Transformación La Educación Como el Principal Eje Para Recuperar Nuestra paz Social Y nuestra Tranquilidad La Educación Como el Principal Eje Para Acceder Al Desarrollo Económico La Educación Como el Principal Eje Para La Recuperación De Valores Y De Principios La Educación Para El Fortalecimiento Del Marco De Derecho Y El Fortalecimiento De La Institución La Educación Como el Principal Eje De La Reivindicación De Los Derechos Sociales Para Lograr El Bienestar Del Ser El Ex Rector Jesús Manuel Díaz Casas Jugó Durante Su Rectorado Un Papel Fundamental En La Consolidación De La Función Social Y La Defensa De La Autonomía De La Máxima Casa De Estudios Del Estado De Zacatecas Presenciemos Un Resumen Del Sentido Homenaje Póstumo Que Le Brindó Nuestra Alma Mater A Este Distinguido Universitario Casas A La Familia De Universitarios Que Hoy Asistimos Y Expresamos Condolencias Solidaridad Respeto Y Abrazo Por Lo Que Significa La Irreparable Pérdida De Nuestro Amigo Y Mentor Ser Humano Excelente Nuestro Señor Rector Licenciado Jesús Manuel Díaz Casas Inicio Con El Sentir Verdadero Ante Tan Lamentable Suceso Pero Son Las Palabras Las Que Insisten En Definir Sentimientos Y Circunstancias Como También Insistir En La Exactitud De Su Significado Plural Diverso Polisémico Unívoco La Vida Es Un Tránsito Temporal De Existencia Y Tiempo Que Tiene Finitud Al Fin Y Al Cabo Y En Unos Fragmentos La Quimeras Y Fraternidad El Hombre Afable Jesús Manuel Nos Deja Pese A sus Empeñosos De Vida Productiva Díaz Casas El Maestro Y Rector Se Va De Nuestro Entorno Material En Conmovedora Ausencia Por Lo Que Significa Para La Vida Universitaria Y Lo Que Representa Su Separación Inmediata De Esta Con Fraternidad Que Siempre Lo Tuvimos En Altísima Estima El Día De Hoy La Universidad Autónoma De Zacatecas Francisco García Salinas Rinde Homenaje En Memoria Al Licenciado Jesús Manuel Díaz Casas En Reconocimiento A su Destacada Trayectoria Y A su Valiosa Aportación A la Vida Universitaria Estatal Y Municipal Esta Ceremonia En Honor A Nuestro Querido Rector Además De Que Nos Permite Dar Apoyo A Su Familia Nos Da El Privilegio De Recordarlo Y Reconocerlo Como Un Gran Universitario Ciudadano Ejemplar Con Una Íntegra Vocación De Servicio Y Verdadero Compromiso Con Su Universidad Y Con Zacatecas Agradecemos La Presencia De Nuestras Autoridades Universitarias Familiares Amigos Del Licenciado Díaz Casas A Su Señora Esposa María Guadalupe Maldonado Pinedo Sus Hijos Netza Hualcoyot Y Alina Altagracia Díaz Maldonado A Quienes Abrazamos Y Expresamos Nuestro Pésame Y Nuestra Solidaridad En Este Doloroso Momento La Muerte Es El Comienzo De Una Historia De Amor Que Viviremos Eternamente Con Dios Y Con Los Seres Que Amamos Muchas Personas Fallecen Diariamente En El Mundo Pero Aquellas Que Por Sus Sobras Trascienden Y Nos Reconcilian Con La Humanidad Son Pocas Somos Seres Humanos En Definitiva Capaces De Construir La Memoria De Lo Que Hemos Vivido Y De Compartirla Con Los Demás Con La Familia Con Los Amigos Es Este Gran Valor La Memoria Individual Y Colectiva La Que Nos Permite Que Después De La Muerte Las Personas Queridas Continúen Estando Presente En Nosotros Mantener Un Vínculo Imborrable Una Memoria Hecha De Recuerdos De Escenas Vividas De Anécdotas A veces Banales A veces Cargadas De Gran Simbolismo Y Emociones Una Memoria Hecha De Palabras De Música De Gestos De Olores Y De Imágenes Que Nos Dan Sentido A Una Vida Escuchemos La Semblanza De La Trayectoria Del Licenciado Jesús Manuel Díaz Casas Por Parte Del Licenciado Jorge Eduardo Iriart Estrada El Rector De Nuestra Universidad Hablar 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 Del Tuto Como Cariñosamente Se Le Trataba No Solamente En El Seno Familiar Sino Socialmente Es Ciertamente Una Tarea Sencilla Como Sencilla Y Sin Nobleces Fue Su Vida Un Hombre Bueno Decir Que Fue Un Hombre Bueno Responsable Honorable De Pies A Cabeza Que Dejó Su Huella Personal En Todas Las Actividades Públicas Y Privadas En Que Participó Así Como En Los Cargos Públicos Que Ostentó En El Campo Del Derecho Como Abogado Litigante Y Agente Del Ministerio Público En Los Inicios Del Ejercicio Profesional Y Como Procurador De Justicia Del Estado En La Madurez Con Alto Reconocimiento Como Abogado Presidente Municipal De La Capital Por Dos Periodos Constitucionales Diputado A La Legislatura Del Estado Secretario De Desarrollo Económico Del Gobierno Del Estado Y Secretario Ejecutivo Del Consejo Estatal De Seguridad Pública Puestos En Los Que Siempre Obró Con Su Sencillez Característica Sin duda Alguna Los Mayores Logros Y Su Rica Aportación Se Materializó Como Universitario Impartiendo Cátedra En Las Escuelas Secundaria Preparatoria Central Y En La Facultad Del Derecho Habiendo Tenido El De La Voz La Dicha De Haber Sido Su Alumno Como Secretario General Fue Un Servidor Incansable De Alumnos Maestros Y Trabajadores Siendo Motor Fundamental Del Foro De Reforma Que Aportó Las Bases Jurídicas Y Organizativas Que Sustentan Que Sustentaron Y En La Entonces Naciente Universidad Y Ahora A Nuestra Querida Universidad Autónoma De Zacatecas Aportando Además Este Foro Los Planes Y Programas De Estudio De La Enseñanza Preparatoria Eje De Las Transformaciones Y Cambios Estructurales Posteriores De Nuestra Institución En Los Métodos De Enseñanza Y En La Orientación Social Que Siempre Ha Llevado Nuestra Institución El Rector De Ascasas Conduzco Con Acentuado Espíritu Conciliador A Nuestra Institución En La Solución De Los Conflictos Consolidando La Docencia Becando A Jóvenes Recién Egresados Para Que Estudiaran Posgrado En Universidades E Institutos De Enseñanza Superior Nacionales Y Extranjeros Los Que Se Integraron Al Terminar Su Capacitación A La Docencia Y A La Investigación Nuestro Honrado El Día De Hoy Impulsó Fuertemente La Difusión Cultural Y En Su Rectorado Se Crearon Las Escuelas De Agronomía Y La Preparatoria 3 En La Ciudad De Fresnillo Zacatecas El Compromiso Social Que Lo Caracterizó Siempre Lo Llevó A Crear Casas De Estudiantes Comedores Estudiantiles Y Establecer Un Sistema De Becas Estas Acciones Permitieron El Acceso A La Universidad A Jóvenes De Escasos Recursos Económicos Procedentes De Todos Los Confines Del Estado El Rector De Ascasas Condujo A La Nave Universitaria Como Experto Timonel En Las Convulsivas Aguas De La Década De Los Setentas Que Heredó La Carga De Flujos Y Contraflujos De Transformación Y Cambios Democráticos Que Tuvo El País En La Década De Los Años Sesentas Los Setentas Fueron Años De Intensa Actividad Política En La Cual Gran Cantidad De Docentes Y Alumnos Se Integraron A La Lucha Por La Afectación De Latifundios Y Haciendas Por La Repartición De Las Tierras A Los Campesinos Lo que Provocó La Correspondiente Reacción De Los Terratenientes De La Oligarquía Terrateniente Zacatecana Del Gobierno Del Estado Y Sectores Conservadores De La Sociedad Zacatecana Que Que Originaron El Conflicto Universitario De 1977 Que Apareció Nuestra Institución Durante El Primer Semestre De Ese Año El Rector Díaz Casas Valiente Y Decididamente Defendió La Autonomía Universitaria Y Los Logros Democráticos Y Académicos Producto De La Reforma Universitaria Con su Gran Capacidad De Conciliador Que Siempre Lo Distinguió Fue Elemento Fundamental En La Solución Del Conflicto Del Cual Surgió Fortalecido El Modelo De Universidad Democrática Crítica Y Popular Con El Compromiso Social De Los Universitarios Con El Pueblo De Zacatecas Y De México Decididamente El Rector Díaz Casas Encabezó La Lucha Por El Subsidio Para La Universidad Zacatecana Encabezando Valientemente Las Marchas Que Los Universitarios Emprendimos A La Ciudad De México Plantándonos En Las Oficinas De La Secretaría De Educación Pública En El Corazón De La Capital Del País Aquí Quiero Recordar Un Un Anécdota Una Ventura Que Nuestro Rector Díaz Casas Conjuntamente Con Otros Universitarios Entre Ellos Benjamín Arellano Nacho Valenzuela Vivió Cuando En Un Momento De Negociación Con Con Los Sindicatos Universitarios Díaz Casas Estaba Luchando Arduamente En La Subsecretaría De Educación Superior En La Ciudad De México Para Que Le Resolvieran Para Que Le Aportaran Los Recursos Para Poder Responder Las Demandas De Los Sindicatos Él No Quería No Quería Que Hubiera Huelga Que No Estallara La Huelga Y Estaba Con Casteljón Díaz Subsecretario De Educación Superior Negociando El Consejo Universitario Estaba Citado Para Reunión Estaban Los Consejeros Estaban Los Sindicatos Estaban Los Universitarios Estábamos Esperando La Respuesta Y Lesó Díaz Casas En La Noche Había Sido Los Primero En El Mes De Febrero Si No Me Equivoco Cuando Estarán Las Negociaciones Díaz Casas Con Venir A Hablar Con Los Universitarios Abordó Una Avioneta Oígase Bien Una Avioneta Y Se Vino A La Ciudad De México Ya Oscorecido El Aeropuerto No Tenía No Tenía Luz No Estaba Iluminado Entonces Se Colocaron Vehículos Al Lado A Los Lados De La Pista Para Que Con Luces Iluminaran La Pista Y Pudiera Aterrizar Y Lo Hizo Corrió Ese Riesgo Con Su Vida A Ese Grado Asumió Su Responsabilidad Como Rector A Sus Amigos A Sus Compañeros Y Obviamente A Sus Familiares Nos Llena De Tristeza La Ausencia De Las Casas Que Nos Priva De Su Amenazarla De Su Buen Humor Que Lo Caracterizó Siempre Ahora Se Hace Evidente Su Butaca Vacía En Los Tendidos De La Plaza De Toros Zacatecas Donde Satisfacía Su Pasión Por La Fiesta Brava Afición Que A La Par De Su Dote Para Sortear Y Salir Airoso De Los Problemas De Las Presiones Y Exigencias De Los Alumnos Y Maestros Que Somos Especiales De Nuestra Institución Se Le Otorgó El Sobrenombre Del Rector Torero Cada Vacante El Liderazgo Que Ejerció En La Sociedad Del Convento De Guadalupe Del Que Era Decidido Apoyador Lo Que Hace Muy Difícil Que Se Llene Su Silla Ante Su Absencia Nos Alienta El Haber Acompañado Al Rector Días Casas En Algunos De Senderos De Su Vida Constatar Los Frutos De Su Actividad Y Ser Partícipes Del Aprecio Que Siempre Tuvo Por Parte De La Comunidad Universitaria Y La Sociedad Zacatecana Que Mucho Oígase Bien Que Mucho Le Debe Cedemos La Palabra A Roberto Sánchez Reyes Ante La Tumba De Un Gran Hombre Estamos Ante La Urna Fúnebre Que Contiene Las Cenizas De Quien Fue Un Hombre Virtuoso Jesús Manuel Díaz Casas Hoy Lunes 25 De Octubre Con El Amargo Sabor Del Dolor Y La Tristeza Estamos Llorando Los Aquí Reunidos Al Hermano Al Padre Al Abuelo Al Maestro Y Al Amigo Y Por Sobre Todo Al Guía La Tristeza Nos Tiene Reunidos Aquí Lamentando En El Bajo Tono Del Sollozo Su Partida La La Bóveda De Este Recinto Allá En Lo Alto Guardará El Doloroso Murmullo De Los Que Te Queremos El Piso Tan Tan Árido Y Duro Está Siendo Bañado Por El Incontenible Torrente De Nuestros Lagrimales Porque Les duele Tu partida Porque Te Vas Para No Volver Jamás A Estar Entre Nosotros Porque Te Vas Pero Permenacerás Eternamente En Nuestros Recuerdos José Manuel Díaz Casas En Este Postrer Día Ponemos Nuestra Mano Derecha Sobre El Corazón Y La Izquierda Sobre La Urna Que Guarda Tus Cenizas E Inclinamos Nuestro Rostro Los Aquí Reunidos Y Otros A La Distancia Que Tienes Por Ausentes Un Faro De Luz En El Vulgar Escurantismo Poniendo En Nuestras Sienes No Un Oscuro Birrete Pusiste Sí Una Olímpica Bujía De Luz Sobre Nuestras Sienes Para No Tropezar En Los Más Oscuros Laberintos De La Ignorancia Los Que Te Admiramos Y Los Que Te Queremos Te Sollozamos Y Lloramos Con Razonado Sentimiento De 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 esta manera y no otra, en tu eterno silencio ahora recibe nuestro agradecimiento. Los aquí presentes te brindamos un fuerte aplauso por tu agradable y luminosa compañía en nuestras vidas. Jesús Manuel Díaz Casas, presente. Solicito al señor rector, doctor Rubén de Jesús Ibarra Reyes, nos dirija unas palabras. Esta mañana nos reunimos como la gran comunidad universitaria que somos para recordar y rendir homenaje al gran maestro ciudadano y ser humano que fue el rector de nuestra máxima casa de estudios Díaz Casas, así como para honrar su obra, legado, sus enseñanzas, lecciones, su crítica y sobre todo su gran humor y empatía que compartió con todas las personas que tuvimos el privilegio de contar con su amistad. Como rector y universitario, he de comentar que fue un honor haberle conocido y aprender de él en vida, porque conocer al tuto era sentir la esencia de la Universidad Autónoma de Zacatecas en su magnificencia e historia. Don Jesús Manuel fue un pilar fundamental para la existencia de la UAS, no sólo por ser el segundo rector al frente de nuestra alma mater, sino porque fue en quien recayó la primera gran afrenta que tuvo la universidad pública ante el momento sociopolítico complejo de los años setentas. No sólo enfrentó las vicisitudes y las problemáticas al interior de nuestra máxima casa de estudios, sino que se enfrentó al golpe mediático, político y gubernamental de la época, saliendo avante con la firme convicción de mantener vivo el espíritu de la UAS, en especial en 1977, año en que defendió nuestra autonomía hasta las últimas consecuencias. Gracias a él, hemos llegado a estos 53 años de ser una universidad autónoma. Hablar del rector Díaz Casas es hacerlo de un hombre que fue y es ejemplo de vida, que no sólo cumplió con su deber al frente de la institución más noble de los zacatecanos, la UAS, sino que, de acuerdo a su formación humanista y social, siempre luchó por lograr llevar la educación a miles de jóvenes, con el fin de lograr la igualdad de oportunidades que simboliza la universidad y que comparto indudablemente con él. También impulsó el desarrollo académico y el fortalecimiento de los sindicatos, así como en el planteamiento del contrato colectivo de trabajo y entre muchas otras acciones. Dio respuesta de lo que nuestra institución representaba para el pueblo zacatecano. Sin duda, la vida y la obra del rector no sólo se quedan en las aulas y en todo lo que podrían contar nuestros edificios emblemáticos que hoy despiden, sino que se queda el recuerdo y la vocación en cientos de vidas que tocó con su ejemplo y que van más allá de cualquier semblanza que podamos hacer. La herencia de este gran universitario se mide en el recuerdo y la enseñanza que nos ha dejado para la posteridad. En paz descanse este hombre de época. Todos somos arte, ciencia y desarrollo cultural. Muchísimas gracias. Solicitamos a Netsahualcóyotl Díaz Maldonado nos dirija unas palabras. Buenas tardes a toda la comunidad universitaria. Quisiera, a nombre de mi familia, agradecer. Señor, pues el agradecimiento es poco para lo que sentimos, por el orgullo que nos dio tener a un señor como mi papá, tan entregado, más que nada dedicado y con un cariño que le tenía a la universidad, que cuando platicaba acerca de ciertas situaciones de la universidad, se vivía, se desbibujaba con esa pasión que le daba. Era, disfrutaba, disfrutaba estar siempre hablando. Este, como sus compañeros, ustedes, yo soy el referéndum. Ahí, ahí, yo fui bautizado por sus compañeros del 77. Me tocó nacer en esa época. Entonces, pues ahí, las vivencias que me platican acerca de mi Señor Padre, así como todo lo que fue logrando en el transcurso de su vida, pues no queda más que sentar un precedente, un orgullo para todos, para toda la comunidad universitaria. Y el legado que nos deja, pues es algo, pues no quiere decir inalcanzable, pero simplemente nos deja una convicción de tratarse de ser mejores personas, de tratar de parecernos a Él, en lo mínimo, en lo máximo que podamos ser. Este, les agradezco mucho. Gracias. Extrema barcaza, remos antípodos, ríos de silencios. La permanente ausencia serán palabras invocadas en el ritual de la Dios, pero con el abrazo fraterno de nosotros, que lo descubrimos, encubrimos, disfrutamos su humana presencia y lamentaremos a partir de ahora su irreparable partida y ausencia, ante el sepulcro del Maestro que se va. Ya sabemos que la vida es sueño y los sueños, sueños son. Y todavía sentencia, si el morir es dormir, Jesús Manuel, amigo, duerme Maestro, duerme días casas, descansa, querido rector.